La falta de recursos para pagar planillas y servicios básicos podía derivar en la paralización de la Administración de la Justicia, indicó el gerente de esa institución, Hugo René Guzmán. En el momento que nosotros no podamos hacer efectivo el pago de los servicios básicos, por ejemplo, va a haber interrupción de energía, automáticamente interrupción de internet, que implica la interrupción del sistema de tribunales y que implica desde luego la imposibilidad de utilización de los equipos de cómputo. Analistas mencionaron que la falta de asignación de recursos por el Ejecutivo se debe a una presión para que se autoricen los bonos del Tesoro, por lo que la crisis es prefabricada. Porque detrás de esta crisis hay una gran corrupción, hay una gran impunidad, diríamos hay intereses elitistas que provocan a propósito esto para fines económicos y para fines políticos. El organismo judicial presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del Ejecutivo por incumplimiento de deberes, ya que no se ha cumplido con la obligación de trasladar recursos. No se puede parar un sistema de justicia, mucho menos en un país como este, no se puede parar las instituciones del Estado, mucho menos con la complejidad coyuntural y acordémonos que entramos a una conflictividad de tipo electoral. La falta de recursos en el sistema de justicia podría traer consigo serias consecuencias, por lo que se espera que se pueda arreglar esta situación, indicaron autoridades de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Estatal. La Corte Suprema de Justicia continuará con todas las gestiones necesarias y pertinentes para poder lograr obtener el amparo provisional ante la Corte de Constitucionalidad. Los desajustes que ha provocado la falta de recursos en el organismo judicial han provocado problemas administrativos y de carácter operativo, señaló la gerencia del organismo judicial. Lo principal y lo esencial es que la administración de justicia no se interrumpa, no obstante la crisis ya está dada. Según el gerente del organismo judicial, de no darse los recursos necesarios para poder cumplir todos los requerimientos y compromisos del presupuesto 2014, podían entrar en lo que es la paralización de la justicia. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.